Hola, bienvenida a esta hermosa casa, la casa de Rosina que siempre te va a esperar. No importa que estés trabajando, que estés acostadita porque te dolió la cabeza, porque tienes que ir a comprar algo de la comida, porque estés orando. Ya sabes que Rosina siempre te va a esperar, te va a aconsejar y te va a decir cosas que alimentan el alma. Pero no creas que la vida es tan fácil. A veces la vida es muy difícil. Pero ¿sabes para qué nos sirve? Para que cada día seamos mejores. Para que cada día nos enojemos menos. Para que cada día resolvamos los problemas que tenemos. Y tengamos la mejor opción de vida. Porque, acuérdate, vida únicamente hay esta, no hay otra. Entonces tienes que pasarla de la mejor manera. Gracias a toda la gente que me ha escrito de todos los lugares del mundo. Gracias a todos. Uno me escribe en alemán, otro en francés. Pero no te apures, ya puse mi traductor. Gracias por esas palabras. ¿Y sabes por qué estoy feliz? Porque somos 70 mil, 70 mil y más, que es la casa más grande que ha tenido Rosina. Porque, ¿sabes qué? Estás tú en ella. Formas parte de mi historia. De esa historia que, como te decía anteriormente, no ha sido fácil. Pero que me ha servido para conocerte a ti. Para salir adelante. Para creer más en la gente. Sí, esos 70 mil tienen que ser mucho más. Para que aprendan lo que hacemos todas aquí en la Casa de Rosina. Yo enseñándote y tú practicando lo que te enseño. Porque ahora vamos a hacer una blusa de esas coquetas que te parecerán muy difíciles. Pero con los trucos, las técnicas de la Casa de Rosina, te va a quedar bella. Es una costura sencilla y fácil. Así es que nos vamos a los materiales. Para esta hermosa blusa, que es muy moderna, pero muy fácil. Necesitamos unos 50 de tela que tenga licra. Pero igual tú la puedes hacer en otro tipo de tela. Tus trazos, que ya los tenemos hechos. Que pronto va a haber un tutorial de puros trazos. Tus hojas, porque vamos a hacer una transformación. Tijeras, tu cinta, tus pinceles, tus alfileres. Y por si ocupamos, la regla curva. Y tu regla que es especial para corte. Pero ya te dije, nada te tiene que limitar. Si no tienes esta regla, tú ingéneatelas para poder hacer los trazos. Y nos vamos a la realización. Aquí ya estamos pasando el delantero de tu hermoso molde. Fíjate, porque en este va a ser la transformación de esa bellísima blusa. Lo vamos poniendo aquí. Despacito, nadie te va correteando. Aquí marcamos a dónde va la mitad. Porque nos van a servir estas líneas. Ya lo tenemos aquí. Únicamente nos falta la línea del centro. Para que no te cueste trabajo, pues tú vas usando tu regla. Aquí está. Aquí está una parte del delantero. Pero el mismo molde le doy la vuelta y lo vuelvo a marcar. Aquí está marcado todo lo que es la parte de enfrente. Porque nada más esta hermosa blusa, vamos a trabajar con el puro delantero. Imagínate los trucos que tiene la casa de Rosina. Que vamos a hacer aquí algo muy lindo. Normalmente los estraples van de izquierda a derecha. Pero igual si a ti te gusta más de derecha a izquierda, igual puedes hacer la transformación. Aquí vamos a marcar de lado a lado. Con nuestra regla, vamos a marcar lo que es la sisa. Acuérdate, esta es línea de sisa. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener un hombro más descubierto o totalmente descubierto. Y nos podemos usar, utilizar nuestra regla. Vamos a... Le tenemos que dejar... Vamos a hacer este trazo. De sisa a hombro. En el vértice del hombro, a donde termina la sisa, vamos a hacer otra línea. No te importe que estemos pasándolo del hombro. Aquí está. Acuérdate. De sisa a sisa y de sisa a hombro. Pero no creas que va a quedar así de alto. Recuerda que marcamos de sisa a sisa. Y de sisa a el vértice del hombro. Pero no nos debe de quedar tan recto el corte. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra sisa la tenemos que dividir en tres. Aquí lo vamos a hacer con nuestra cinta de merengue. Vamos midiendo cuánto mide. Y aquí, con nuestra misma cinta, podemos marcar lo que es la tercera parte. Aquí en este caso, mide 27, me está dando 9. Aquí marco los 9. Aquí está marcado los 9. Voy a marcar nuevamente los 9 para que veas que se divide entre 3. ¿Para qué me va a servir esa medida? Porque nuestra regla curva nos va a ayudar. Aquí está. Del punto donde queda la tercera parte al punto de donde empieza el hombro. Aquí está. Vamos a hacer otra línea. No te preocupes. Estas líneas son las más fáciles del mundo. Aquí está. Estas que voy a marcar ya no nos sirven. Porque te tiene que quedar con una medida media onduladita, pero que te quede muy linda. Todas estas líneas las vamos a eliminar. Ya te estás fijando qué tipo de blusa vamos a hacer. Una blusa muy coqueta. Y ahorita vamos a recortar el molde. Aquí ya tenemos nuestro molde. Pero está un poquito derecho de lo que es el costado. Vamos haciéndole una curva para que quede más coqueta. Con tu regla le vamos a marcar donde termina hasta la sisa. Para que te quede un poquito más acinturadito. Lo hacemos de un lado y también del otro. Y lo recortamos. Para que veas que estás aprendiendo cosas muy bellas. Acuérdate que estos moldes ya tienen su línea de costura. Igual lo vamos a hacer del otro lado. Recuerda que este es único, único el molde para enfrente y para atrás. Aquí ya está el molde de lo que va a ser tu moderna blusa. Muy hermosa. Lo único que nos queda es tomar la medida del hombro. Aquí a mí me da 10 centímetros. Pero para que quede más lindo le vamos a dar 2 centímetros más. Y ahorita te voy a enseñar un truco para hacer ese volante. Rapidísimo y fácil. Aquí nuestra hoja. Acuérdate que te pedí dos. Nuestra hoja para hacer el molde de nuestro cuello. De nuestro holán. La doble a la mitad. Porque tenemos que sacar el holán completo. A la mitad. Vamos a darle... Otro doblez. Aquí está. Lo vuelvo a repetir. A la mitad. Y nuevamente a la mitad. Sin que pierda su línea. Ya que hayamos doblado nuestra hoja a la mitad y nuevamente a la mitad. Vamos a tomar este lado y vamos a darle otro doblez. Esto es muy importante. Te tiene que quedar aquí muy bien. Y nuevamente le vamos a dar otra mitad. Tú márcalo con tus dedos, tus tijeras, tu uña a que te quede así. Aquí ya está marcado como debe de ser. Ahora, de nuestro molde que ya tenemos preparado para cortarlo en tela, vamos a medirle desde la sisa pasando por donde va a ir el holán. Aquí está. A mí me da cuarenta y nueve. De la sisa a hombra. Aquí, del centro donde marqué las líneas de nuestro papel, vamos a tomar la mitad de lo que nos marcó el largo del cuello. Donde va a ir el volante. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ayudarnos con un alfiler. Lo marcamos aquí muy bien. Procuramos que se detenga. Y con nuestro pincel o nuestro volumil, marcamos la mitad de lo que es el cuello. En cada línea que marcamos del papel, no te apures, si se te mueve, vuelves a rectificar. Aquí está. Por eso hago varias marcas, para que no te cueste ningún trabajo. Y así hasta el otro lado. Aquí ya están los veinticinco centímetros de cada lado de lo que mide tu cuello. Porque acuérdate que va en frente y en espalda. Aquí lo único que nos va a quedar es marcar el ancho del holán. El ancho del holán. Yo en este caso le voy a dar once centímetros a partir de la marca de los puntitos. Tú le puedes dar trece, tú le puedes dar quince, tú le das el tamaño de largo que quieras para tu holán. Todo alrededor. Ahorita lo voy a hacer. Aquí ya marqué el tamaño del holán. Yo le di diez centímetros. Pero te repito, tú puedes ponerlo más largo. Y ahorita voy a recortar, porque va a ser el molde para cortarlo para el cuello. Aquí ya tenemos nuestro molde del cuerpo. Acuérdate que se tienen que cortar dos. Porque es uno para el frente y otro para la espalda. Y aquí tenemos el recorte de lo que es el volante. Acuérdate que estos volantes no van cortados derechos. Van cortados en el sesgo de la tela. O sea, si tu tela va así, la tienes que poner al revés. Aquí ya están cortadas las dos piezas del cuerpo de la blusa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una costura recta y un zig zag al terminar. Aquí está el volante hermoso que te voy a enseñar cómo hacerlo. Y aquí está el bies que va a hacer para el volante y las cizas. Y es rapidísimo la blusa. Aquí ya está unido el hombro. ¿Qué vamos a hacer con nuestro volante? Lo vamos a poner exactamente a la mitad, ayudándonos de un alfiler. Y lo vamos a poner exactamente en la costura. Lo vamos a poner aquí. Nos vamos a ir ayudando. Como está cortado en semicírculo, nos vamos a ir ayudando con alfileres. Porque acuérdate que una parte va para adelante y otra parte va para atrás. Aquí ya hice coincidir el volante con el escote de la blusa. Pero vamos a aprovechar algo. Ya tenemos nuestro bies y de una vez. Vamos a poner el bies de una vez y cosemos con costura recta. ¿Ya viste? ¡Qué hermosa blusa con un volante! Ahora lo hicimos de manera diferente. ¿Aprendiste a hacerlo? Estás aprendiendo a coser y solamente en la casa de Rosina. Acuérdate que necesito like. Necesito que me digas de dónde eres porque luego me escriben y no sé ni de dónde soy. Escríbeme y suscríbete también. Pero ante todo, un like de que te gustó. Y nos vemos en la próxima.